Pegar propaganda en el metro sin permisos es ilegal, vamos a ver qué pasa. Hola. Y esta, ¿cómo lo hacemos? ¿Pero ahí está? Sí, sí, entiendo. Pero pues no podemos pegar anuncios universitarios nada más. Mire, ahí allá, ahí acá, pues aquí deje la mía. Mira, vamos a dejarlo, ¿vale? Órale. No pasaron ni 10 minutos para que quitaran el cartel que pegué. Esto te indica cómo a los que no somos de la 4T, sí les aplican la ley. Y el cartelón de Morena permanece. ¡Gracias! No pasaron ni 10 minutos para que quitaran el cartel. ¡Gracias! Gracias.